Los índices delictivos han disminuido considerablemente en la entidad, permitiendo que los inversionistas extranjeros se acerquen y promuevan la generación de los empleos para los ciudadanos, manifestó Silvano Orioles Conejo, gobernador de Michoacán. El tema del secuestro, otro de los grandes males que ha puesto a la sociedad contra la pared, también lo traemos muy agarrado, pero es fundamental si no, no generamos confianza en los ciudadanos. Hay reconocimiento de que vamos avanzando bien sin echar campanas al vuelo, sin presunción. Otro factor que nos motiva a estar hoy aquí es el indiscutible avance logrado en materia de seguridad en los últimos años. Vemos cómo se ha mejorado de manera contundente el tema de seguridad en la zona. Como es ampliamente conocido, en Colombia hemos sufrido mucho del tema de seguridad durante muchos años. Entonces, de igual manera, sentimos un gran alivio y sentimos mucha alegría de ver cómo mejoran las cosas día a día en México. Orioles Conejo apuntó que el delito de secuestro que más aqueja a los empresarios se redujo en un 66% garantizando la llegada de inversionistas al Estado. Para Cuasar TV, César Hernández. El alcalde Alfonso Martínez resaltó que la capital del Estado es la única ciudad en el país que cuenta con las cuatro unidades de la Policía Federal como son Gendarmería, Policía Federal de Caminos, Inteligencia y la Unidad de Confrontación y con ello se busca garantizar la seguridad de los morelianos. Quiero decir que Morelia es la única ciudad en el país que tiene las cuatro unidades de la Policía Federal. Es decir, que tiene la unidad de inteligencia, que tiene la unidad de los que cuidan los caminos que llegan a nuestra ciudad, la gendarmería y la policía también lista para cualquier eventualidad. Por último, afirmó que en el caso de los anexos del mando único se está avanzando y está en espera en estos días de proceder ya con la firma de los anexos con el Gobierno del Estado. Para Cuasar TV, Óscar Suárez. Las Fuerzas Armadas no se irán de Michoacán hasta que se cumpla con el objetivo de brindar total paz y seguridad a los ciudadanos. Trabajando hombro a hombro con el Gobierno Estatal, manifestó Salvador Cienfuegos Cepeda, Secretario de la Defensa Nacional. Seguiremos aquí hasta que se logren consolidar cuerpos policiales eficientes, hasta alcanzar estándares de seguridad merecidos, pero sobre todo hasta que los ciudadanos lo requieran. El titular de la Sedena apuntó que hay mucha tarea por hacer en el tema de seguridad, para proporcionar cuerpos de policía eficientes y confiables para los michoacanos. Para Cuasar TV, César Hernández. Habitantes de Purépero activaron alarmas en Michoacán cuando los habitantes tomaron la alcaldía para protestar por la desaparición de una persona. El gobernador afirma que ya se atiende la inconformidad popular. Lo de Purépero hubo queja de algunos ciudadanos por una supuesta detención de un ciudadano por parte de la policía municipal y que no aparecía. Se tomaron cartas en el asunto, se declaró a los señalados y la situación volvió a la calma. El mandatario estatal señaló que mediante un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública se entabló diálogo con los pobladores para que liberaran las oficinas y recordó que debe cumplirse la ley. Para Cuasar TV, César Hernández. Para evitar que las manifestaciones en la capital michoacana afecten más a los ciudadanos o que se puedan salir de control, se monitorean de cerca estos eventos y se despliegan elementos antimotines para resguardar los contingentes. Son permanentes, es una fuerza de reacción que está disponible en todo momento para cualquier contingencia, inclusive con la capacidad de movilidad para poder trasladarse a algún municipio del estado de Michoacán. El funcionario apuntó que se cuenta con 300 policías para implementar en los operativos de las marchas con la instrucción de primero recurrir al diálogo y respetar los derechos humanos. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV. La sociedad participará en la construcción de un plan de trabajo que permita generar desarrollo y bienestar desde una perspectiva integral en beneficio de Morelia. El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, indicó que será a través del foro Morelia Next que se coadyuven con el gobierno del estado para sumar esfuerzos y lograr un desarrollo metropolitano. El alcalde de Morelia indicó que como municipio perteneciente a esa zona del estado están interesados en sumar esfuerzos a través de la participación de los ciudadanos, ya que son ellos los que saben las verdaderas necesidades y de dónde se puede comenzar a trabajar para generar el desarrollo de la zona y por ende el de sus ciudadanos. Para Cuasar TV, Oscar Suárez.